Hola, futuros diamantes Que en verdad no, sois más malos que Que un calcetín Ehm, no sé que cojones estoy haciendo Me estoy jugando un G-Top Y lo peor es que voy a contar una Nidalee Top O sea, no sé muy bien cómo va a salir esto No sé cómo va a pasar He visto poco CC en el equipo y he dicho, tío, es el momento de G-Top, tío No sé esto Hasta qué punto Es un porro que me estoy fumando Pero vamos a ver qué tal Te falta el Ignite Pues con Ignite mataría, pero Te pego en G y me mola bastante Tío, Nidalee Top O sea, como esté guapo la Nidalee Top me la casco La duda es el mayor enemigo Bueno Robamos el rojo Se han cargado dos En medio Tío, ¿qué cojones han hecho? He entendido muy bien Es Nidalee Va a ser duro, en verdad O sea, Nidalee me rompe, tío Pero bueno El Karim puede que vengan a quedar ahora, ¿no? Nivel 3 Hace los tres campamentos Que viene Isa Puedo fricciar, no, ¿no? Lo que quizás sí que puedo hacer es volver con TP Me voy así Y vuelvo con TP Me pillo botas No me lo creo Que me han cortado el back Ah Encima Me acabo de rayar un montón Acabo de perder la tanqueta encima, tío Puedo No sé muy bien cómo estoy jugando G-Top contra una Nidalee La W a su Q clínica, eh La W a su Q clínica Luego Receta autoataque Tal Jugones Voy a intentar pushar lo más rápido posible Por favor Este tanqueta no la tengo que perder, eh Nunca esperes la victoria Que no me ofrece aquí, tío Parece que quiere pushar Botas Botas de la X-Piltro Para pillarle Es que si no, no la voy a pillar nunca Una mente concentrada puede atravesar Una mente concentrada puede atravesar Me tengo que dejar salir, ¿no? ¿En verdad no? No No creo que gane yo el uno para uno Así como así O sea, claro Le gano si se pega conmigo y tal Pero si sale corriendo Hasta que no tenga el 6 y tenga la R Creo que no Creo que realmente no le gano Hostia Cuidado, chatos Viene una lanza Vale Es farmearme esto bajo torre Él probablemente quiere esa base Porque va a tener como 1000 de oro, ¿no? No dejéis que el orgullo os ciegue O sea, hay demasiada wave Y no tengo TP No quiero perder vida Me está jodiendo, ¿eh? Me quiero hacer all-in Pero no sé si le gano, tío Con el ignite y la Q El daño que me hace extra Me puedo mover Que asco da, ¿no? Ni a de top con grasp Uno de los muchos cortes Que es No me da mucho lo hacerle, ¿no? No me da mucho lo hacerle, ¿no? Robo de vida creo que me vendrá bien Ya os digo No creo que sea un matcha fácil, ¿eh? Creo que Tenía demasiada wave Cuando he pillado el 6 Había demasiada wave Para hacerle un buen all-in Y si yo tengo una hermana aquí Quizá puedo hacer algo Qué pena, tío Dos placas La nealima ha hecho todo el comeback, ¿eh? Ahora mismo va casi por delante O sea La Q de G, tío Para agitear en línea La basura Vale, voy a llevarme una plaquita Buen dive me han hecho, la verdad Flash de Elise Qué pena, tío Era un shutdown Bueno Bueno Hostia, justo la pasiva me jode No lo puedo creer La pasiva justo me ha jodido Es que estoy por tanquear esta wey Y así ahora Es que esta vidia me la iba a quitar Volviendo de base Sí o sí Aunque esté full de vida Porque no le puedo hacer all-in Y ahora tengo más vida Para hacerle all-in con la R ¿Sabes? Cuando Cuando vuelva Va a perder la tanqueta Gold Hay que hacer all-in, ¿eh? Dios Qué puto asco ¿Qué cojones es esto? Bro, ni Dalí topes ¡Dios! A ver Quizá allí es una mierda, ¿no? Bro, no le pego Y me revienta Quizá No sé si es desmérito mío O mérito suyo Pero no puedo jugar contra ella Esta llega broken, bro Yo, yo A mí me flipa la Nidalia De Yo como esto Si sea viable Yo la voy a jugar Hostia Que si la voy a jugar Pero ahí van a Pero qué puto asco Es que mira Empieza ahí con el grasp Empieza ahí con el grasp Y no hay quien juegue, tío A ver, vuelve a tener R Ahora a ver si le puedo hacer un buen all-in, tío A ver No hay quien juegue Tío, me gustaría que me intente hacer oliv, pero es que corre mucho, tío. No le puedo pillar. Mira el grasp, tío. Qué puto asco, hermano. Ah, la W te cuesta maná por segundo. No sabía eso. Pues tengo poco maná. Una mente concentrada puede atravesar piedras. Está mal muerto desde el cariño. Encima se lo han llevado ellos, tú. Se lo ha llevado el puta casante. El buzo sigue viviendo. Ha muerto un aliado. Hermano, déjame en paz, tío. No puedo jugar esto, eh. Estoy pasándolo muy mal, tú. Muy, muy mal, eh. Va a llevarse el first fruit de torre, eh. A ver, están abajo contra uno. Bueno, a ver. Yo sé de late game. Yo me he pillado allí porque no tienen CC. Luego esto es gratis, tío. Hostia puta de Karim. Mira que está jugando bien, eh. Pero, bro. Pero, ¿por qué no tienes la shot wave antes? Hermano, era gratis, tío. Tenía la puta shot wave ahí, tío. ¿Hay mi stunet? ¿Quién cojones está stuneando? Hostia, tío. Bueno, tengo la blade, eh. Es mi momento. Yo probablemente... ¿Quiero jugar contra el casante? Buah, no sé si la gano. A ver. El problema de mi all-in es que no le pillo. Ahora con esto quizá le pille un poco más, eh. Porque le voy ralentizando. Yo gano velocidad de movimiento también, ¿no? No, solo le ralentizo a él, ¿no? Ahora, ¿qué usaríais? ¿Gincho o Kraken? Forma antes que fuerza. ¿Qué? Le gano, eh Pero en trades largos, tío No va a dejar que haya trades largos No es retrasar mental De hecho, es bastante buena No sé si es crack en o inso, la verdad Tengo bastantes dudas Ah Le daba la Q y le perseguía Qué pena Puedo remar esto, eh Joder, tío Lo de la pasiva de Yi te jodí un montón de minions, eh Te lo digo en serio Ahora esa tanqueta, o sea, nadie le estaba pegando Y de golpe mi pasiva le hace daño Y por eso la pierdo, ¿sabes? Es duro Creo que es Ginza, eh Bro, como pega, tío La mata Si la matamos es worth it, eh Un shutdown de la polla para el Karim Pero la tienes que matar Nice Yo creo que es Ginzo, bro Me hago Ginzo Y luego No puedo que kraken Para bajarme al casante, tío Vale, le pierdo la puta visión, tío No le puedo tirar la Q Le quería tirar la Q Cuando él tirase su mierda Joder Y el otro se suicida Joder Lo que hay No puedo más Si pierdo una tanqueta más Me voy a fregar Joder Una tanqueta más perdida Me voy a fregar ¿Qué cojones? ¿Eso es sin la R? Creo que de verdad Puedo romar este aim, eh Pero necesito que la vida Me sonría un poco, eh Necesito dinero, tío Necesito tres items, tío Con tres items remo esto ¿Cuál es el tercero después del Ginzo? Es kraken, ¿no? Que la línea se está haciendo Bastante en tanki también, eh Comencemos Un Aram aquí en medio Me vendría bien, eh Nice Ahí he reventado durísimo, eh Esto es exactamente lo que yo quería Vamos a jugar, ye Voy Esto se acabó en Literalmente en cinco minutos se han rendido Ya he llegado a mi power spike Tengo el Ginzo en base, ¿no? No Soy un monstruo Soy un monstruo, chicos Una wave más Tengo el Ginzo Uf, y como si se calienten en medio Y pueda tirar esto Sería la polla Tío, la Q de G no hay quien la entienda, eh ¿Se calientan en medio? Si me pongo la E y hago más daño No, porque es verdadero, ¿no? Van a hacerse noche Uf Ha muerto un enemigo No me arrepiento de absolutamente nada ¿Os haríais Terminus o esto? El Terminus mola porque me da Me hace tanqui, eh Yo creo que es Kraken, ¿no? Y reviento al casante, bro Terminus mola también, eh Terminus mola mucho, eh Kraken Yo creo que es Terminus y Jackshaw, eh Va, me habéis rayado con el puto agotero Ya, Kraken, tío Yo ahora la Nidalee la tengo domada, eh No me gana el uno para uno ni de coña ¿Sabéis qué tendría que haber hecho? Jugar con Ghost, tío En vez de Flash, creo ¿Pasa que? Sin Flash Me van a venirme Bien, bien pintado Si, yo me voy Soy una ratita No me arrepiento de absolutamente nada Jugar un champ de hombres ¿Cómo? ¿Qué más giga chat hay? ¿Qué más de giga chat hay que jugarse un putísimo Yito, tío? ¿Hola? 300 de oro me faltan, tío Bueno, me voy a topar ahora Gana en eso, ¿no? Hostia, la Nidalee lo que pega, eh Vale, el Karim ya tiene domada a la Elise Me voy a progresar por aquí Qué pena no tener el Kraken, eh Voy a comprar el Kraken Si, el Kraken, el tercer item es too much Esto es God ahora mismo Ahora es momento de pelear Ha llegado Mi momento Eso es una película, ¿no? Xavi, vale Hace este World Cup Tengo que dejar que mi equipo entre primero Y luego pelear yo Y luego pelear yo No puedo ser yo el que me hace Venga, vea Que buena agua, hombre Ven aquí Ven aquí, coleguita Ven aquí Mira, mira qué te pasa Vamos, vamos, vamos Escúchame, soy el mejor Master G-Top de España Escúchame Bastante clínico, eh Sí que es verdad que la fase de líneas es bastante dura, eh Pero luego ¿Quieres intentarlo? ¿Tú también quieres intentarlo? Hostia, qué guapo el puto G-Top Cómo mamas hasta tener 3 ítems Pero cuando tienes 3 ítems Como que encuentres una buena fight En la que el truco de Master G es dejar que tu equipo se pegue Nunca eres tú quien inicia la pelea Ellos se pegan Y cuando ellos se han pegado Llegas tú Pasas la escoba y se mueren todos Era allí, cabrones Era allí Honor Honor Ecarimba Ecarim ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!